Bueno, mi nombre es Laura, tengo 24 años. Empecé la película El diseño de imagen y sonido en la UBA, en la Catedral Blanco, con un grupo de 7 personas. Mi película se llama Ama y haz lo que quieras y es un documental sobre la historia de mi familia. Mi familia, bueno, somos 7 hermanos, mi mamá y mi papá. Mi papá era neurocirujano, mi mamá me de casa y hace 11 años mi papá murió. Y este año pasado nos llega una carta de exhumación del cementerio de la Chacarita que nos piden que, o sea, no se puede renovar el contrato y tenemos que decidir con mis hermanos qué vamos a hacer con el cuerpo. Bueno, hola chicos, les grabo un audio para contarles un poco. Las opciones son o dejarlo en nicho, en Chacarita, que después hay que renovarlo en unos años más, o pagar un cementerio privado, o cremarlo. Así que la película, ese es el conflicto de la película y a partir de ese conflicto se empieza a despertar preguntas de qué pasó con papá, dónde está papá y qué pasó con la familia, cómo cambió la familia en todos estos años. Cuando yo arranqué la peli y empecé a hablar con, o sea, cuando mis compañeros también decidieron apoyarme y ya estaba como, bueno, la decisión tomada para definirla quería hablar con toda mi familia. Y lo fui agarrando uno por uno y en ese momento la película no estaba para nada definida, era como una idea de, bueno, quiero contar, quiero hablar sobre la muerte de papá, quiero hablar sobre la familia, pero todavía no había llegado la carta de exhumación, por ejemplo. Entonces yo no tenía idea de qué iba a hacer, pero la transmití y mi familia, la verdad que todos me apoyaron un montón, pero un montón. No sabían ni qué iba a hacer y igualmente todos me dijeron como si, hacelo, obvio, re, y yo me sorprendí porque era como me estás confiando a tu vida, ¿entendés? Y cuando estuve en el último año de la facultad, que era la tesis de la facultad, quise aprovechar el equipo que tenía, son siete compañeros que todos estuvimos muy, trabajando muchísimo con las pelis, y los profesores y todo, y ahí fue cuando dije, bueno, voy a hacer documental. Habíamos arrancado la peli y estábamos como guionando, escribiendo, pensando ideas, pero no teníamos el esqueleto de la película, nos faltaba el conflicto. Y estábamos volviendo de la facultad, justamente, una corrección, y me llama mi hermano mayor, yo estaba grabando las llamadas en el celular porque ya había arrancado registrar para el documental, y me cuenta que llegó la carta. Y ahí fue como, bueno, listo, voy a agarrar esto y voy a documentalizar esto y que esto sea como la base para poder contar todo lo demás. La conciencia era otra, ¿entendés? Es como de querer cerrar una etapa, de querer transmitir esperanzas, de querer que la gente, también toda la gente que sufrió, que perdió a alguien, porque aparte te sentís muy identificado en la película, porque todos tenemos familia, o sea, un hermano, un padre, todos tenemos, o madre. Entonces, me gustaba la idea de que la gente se identifique y pueda también hacer catarsis, ellos, más que nada, ¿entendés? Pero fue muy sanador, fue hiper sanador para todos, poder armar una línea de tiempo y contar los hechos como sucedieron y como repasarlos, fue muy sanador. Volveré a mi saltar, donde el cielo es claro Desde que se murió mi papá, se fue todo de la mierda. Y mandamos al Bafisi porque, primero porque es el Bafisi, o sea, es en la ciudad de Buenos Aires, sabíamos que si quedaba en nuestra ciudad, iba a haber un montón de gente. Y ser parte de esos festivales, como, wow, qué lindo, o sea, soy parte de esto.